Música Vamos, vos no le aflojés Vamos Juan, mirá Juan Mirá, mirá, mirá que pescadito Se trae, ahí arriba Ya está, traela, traela, levantá Levantalo, levantalo, levantalo Mirá, mirá, mirá Arré la zona, Juan, mirá Mirá Mirá, mirá, mirá que pescadito, che Juan, te pasaste Qué pescadores Vamos a Pimpón Roja Bueno, acá estamos Hoy en Adela La verdad, estoy sorprendido Lindos tamaños Muy bueno, y acá Este es el promedio de lo que estamos sacando La verdad que Sorprendido por Adela Bueno, algo importante también Es el Rill Acá gente de El amigo Alberto El pez gordo de Quilme Andrés Barandal Me recomendó Un Rill Un espectáculo Si quieren un Bien Juan Esa Mirá que pescadito Levantá y se está trabado arriba No puede Recoge más Buenísimo Y bueno Acá viene el chino Mirá Mirá, mirá, mirá Vamos a ver lo que trae Acá abajo No sé Vamos chino Adela Hoy Adela Mirá Mirá, mirá Mirá que lindo pescadito Ahí mostrame Eso tan lindo Bueno, chino Espectacular Espectacular Bueno, mirá Arrancó Juan Mirá Mirá Eso sí que es pescador Mirá, agarrado el labio Juan, te pasaste Felicitaciones Sí, señores Mirá Mirá que pescadito Mirá Adela Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ah, derriba el pescadito Bueno Mirá Bien Buen pescado Buen pescado Adela A ver, a ver ese pescado Es impresionante Re lindo Re lindo Felicitaciones, chino Y otra vez ¿Quién va a ser? Mirálo Mirálo Acá está Juan Mirá, Juan Mirá 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 la pimpongo Mirá que grande Mirá Mirá que pescado Se trae, Juancito Mirá, mirá Muy bueno Muy bueno Arriba Arriba ese pescado Lindo Bien Bien pescado ¿Eh?